Y señores, amigos, ¿cómo están? Hoy es el sorteo de C-Town, el sorteo tan esperado de dos televisores, aquí los tienen, y pues ocho certificados de 25 dólares que su supermercado favorito estará entregando. Jeffrey, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Pues procedemos a abrir el ánfora, está lleno de cupones. Ok, pues nos ayuda aquí un cliente a sacar un número ganador. Se ganó un certificado el señor José Castro. Este para la señora Aida Ortiz, Lissé de Echeverría, muchas gracias, Eduardo, pero está ahí su celular, Jomaire, Marina Almonte, son los dos últimos que nos faltan, esta es la señora Eliana de Ana, ahí está. Y señor, usted, el último afortunado está en sus manos, o sea que... Tiene que sacar el mío. Y la última persona ganadora es TheCosteJoseph. Felicidades. Y ahora vamos a sortear a los dos ganadores de los televisores, vamos con el primer número. Ok. Aquí está el uno, sacamos el otro para leer los dos nombres juntos. Señores, aquí tengo los dos nombres de los ganadores y vamos a dejar que Jeffrey los lea. Vamos Jeffrey, ¿cuáles son? La primera ganadora es Elicencia Rodríguez. Señor, Elicencia Rodríguez se ganó un televisor y la segunda ganadora es, o el segundo ganador. Carmen Álvarez. Wilson y Jeffrey, tenemos aquí los ganadores. Muchas gracias a ustedes por premiar a sus clientes de esta manera. Quiero que le manden un saludo a todos sus clientes y a la comunidad. Bueno, en el día de Christmas y Año Nuevo, muchas felicidades para todos los cóstomos de aquí. Siempre dándole la gracia y que el Señor siempre lo bendiga a todos los cóstomos. Jeffrey, ¿tu palabra? No, yo también quiero agradecer a toda la clientela de aquí de C-Town, de la Westfield Avenue. Que sigan apoyándonos, que nosotros vamos a dar los mejores precios que podamos y que sigan viniendo. Gracias, felicidades. Amigos, este fue el sorteo de C-Town de Westfield Avenue. No se pierda la próxima semana la entrega de los televisores en vivo. Queridos amigos, gracias por su atención en este especial de Navidad. No se pierde el primero de enero, nuestro especial de Año Nuevo. No se olvide que el verdadero significado de la Navidad se llama Jesucristo, que es fe y esperanza. Esa misma fe con la que cantaron estos preciosos niños de la Iglesia Nuevo Comienzo en su especial de la cantata navideña. Los dejo con las imágenes. Disfrútelo. Hola, me llamo Julio León y hoy yo voy a contarles lo que es la Navidad para mí. La Navidad para mí es un regalo hermoso para cantar y compartir con su familia. Hoy yo les voy a contar la cosa que es maravillosa para compartir con su familia. Es hablar, cantar y sonreír y celebrar la Navidad. Celebremos la Navidad con Jesús en el corazón. ¡Fuerte el aplauso para los niños de la Iglesia Nuevo Comienzo! ¡Fuerte el aplauso para los niños! ¡Fuerte el aplauso para los niños!